Sí, sí, sí. Pero ya se estaba grabando cuando... Dale, dale, dale. Venga. Lleva... Ah, no, pero feo. Y Miljas chupa. No. Ah, no. Ay, cabrón. Oye, ¿cuánto dura el video? Lo que quiero. Hasta de webs. ¡No! Todavía, bro, no puede. Todavía voy. Puede, puede. A ver. Tiene que me patar a sacar a ti más, güey. No, me la mamé. Me la mamé. Está cagado. Sí, 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 pero mentiras. Ah, no, mentiras. Ay, cabrón. Le faltan dos. Le faltan dos. El cuarto, el cuarto. Venga, venga. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Si le falta uno, se pone interesante la cosa. ¿Cómo no? Le va a salir, le va a salir. ¿Cómo no? ¡La confianza! Repetición, por favor, ¿cómo fue? ¡No! Es la mejor de tus que está grabando. ¡Suscríbete! ¡Gracias!